Hola, mi nombre es Daryl. Bueno, bienvenidos a los asombrosos aros chinos. Este es un truco clásico de magia. Es un efecto sencillo, aros sólidos de metal que se tallan juntos así y así. Y casi como si fueran anillos de humo, uno se enlaza con el otro. Y quedan unidos sólidamente. Este está unido con el otro y si los quiere desatar es la misma idea. Solo sosténgalos así y tállelos ligeramente. Arriba y abajo y alrededor y uno se derrite para salir del otro. Claro, esa es la idea básica de los aros chinos.